Bueno, pues está con nosotros Alonso Escalante, el director del Teatro Bicentenario, Función de Danza este viernes. Alonso, ¿cómo estás? Bien, Arnoldo, con mucho gusto estar con ustedes, como siempre contigo. Y sí, para invitarte, invitar a nuestros amigos que nos escuchan a ver este viernes a una compañía de danza contemporánea, una compañía canadiense de Quebec, pues que en su especialidad yo diría que es una de las compañías más interesantes en este momento en el ámbito mundial. Cap Public, que es su nombre, es una compañía que hace danza contemporánea, pero con un discurso que es más bien en su gestualidad, en su técnica, en su forma de exponer las obras que presenta, es más neoclásico. Estará el público viendo muchos aspectos que se refieren, inclusive nos refieren al ballet mismo, pero también muchos otros lenguajes, muchas otras gestualidades que nos remiten a una técnica y a una expresión mucho más de nuestro tiempo, sobre todo en esta obra, que es una obra con la que estaremos abriendo los homenajes que este año hacemos, tanto a William Shakespeare como a Miguel de Cervantes Saavedra, en el cuarto centenario de su aniversario luctuoso. Estaremos haciendo durante el año varias visitas, varias referencias a la obra de ambos escritores, ambos artistas universales. Y en este caso Cap Public, a través de una obra que se llama Sinfonía Dramática, Sinfonía Dramática, hace una alusión al Romeo y Julieta de William Shakespeare. Un Romeo y Julieta más pasional, más movido hacia la seducción, hacia el deseo, hacia la muerte misma. Más contemporáneo, más contemporáneo, más diferente, diría más, porque nosotros nos remitimos siempre que oímos a Romeo y Julieta, pues, a las expresiones más románticas, ni siquiera a la expresión Shakespeareana por excelencia, sino nos llega más a través del ballet, más a través de unas lecturas que a través de diversas disciplinas se han hecho más con un lenguaje relativo al romanticismo. Este es un... Más como los iconos que se han convertido en el amor adolescente y trágico, ¿no? Así es, así es. Cuando hay muchas más cosas en la obra. Hay muchas más cosas. Y lo que hace Cap Public es poner justamente luz y sombras en estas. Hace, para ello, confluir en esta obra a esos autores musicales que han creado obras inspiradas justamente en Romeo y Julieta. Así es que estaremos oyendo música de Gounod, música de Prokofiev, música de Tchaikovsky, de Berlioz, música original hecha para esta obra, que toda ella mezclada, sampleada por un compositor y arreglista y músico de esta era que juega y que mueve las grabaciones. Estaremos viendo una obra muy interesante. Así es. Yo creo que... No es la música tal cual de los ballets clásicos, sino que esto está integrado en una nueva visión. Está integrado, está modificado y de repente las reconocemos, pero vemos también otro tipo de música, otro tipo de lenguaje que es hecho para esta obra y que convive con la obra de los demás, creando así esta sinfonía dramática y poniendo entonces también de manifiesto todas estas pasiones, todo esto que a través de la danza y la música, Capi Ublik, a través de su sinfonía dramática, sinfonía dramática, quiere ponernos a hacer una visión muy contemporánea, una visión en donde nos hacen ver otros ángulos de esta, pues que es la pareja más romántica, más famosa de todos los tiempos. Pero el título no es Romeo y Julieta, es sinfonía dramática. Así es, el título es... Lo cual te habla ya de que es una revisitación, ¿no? Así es, es una revisitación, es una mirada desde otro ángulo a esta obra y siempre pues como un homenaje al inmortal William Shakespeare. Me parece que es una forma muy interesante, estas alegorías que se están haciendo a lo largo de este año por diversas disciplinas y a través de una visión contemporánea de todas estas obras, que es algo muy interesante de verse. Porque cuando hablas de danza contemporánea, el público realmente no sabe qué esperar, ¿no? Es una... Cabe tanto en el tema de lo contemporáneo que te puede tocar cualquier cosa, desde algo muy experimental hasta algo como esto, que tú mencionas, más neoclásico. Así es. Este es el caso. Este es el caso. Estaremos viendo a ocho bailarines en el escenario haciendo alusión a estos personajes. No necesariamente estaremos viendo a Marcutio y a todos los demás amigos de Romeo. Llega todo esto a través de un discurso en donde a lo mejor todos somos Romeo y todos somos Julieta. Es una visión interesante. En algún momento nos trajo. Así es. Entonces, los invitamos para que este viernes, única función, viernes 27 a las ocho de la noche, nos acompañen a ver a esta una de las compañías. Ahí estamos viendo algunas imágenes de esta obra de Capiulic. Como vemos ya desde el vestuario mismo, nos da una aproximación a una estética más de nuestro tiempo. Y pues con un trabajo plástico, además, que es muy interesante también de apreciarse. En fin, estamos frente a una gran compañía proveniente de Canadá, de Quebec, Capiulic, con sinfonía dramática, una revisión del Romeo y Julieta de Shakespeare. En este año que estamos celebrando el 400 aniversario luctuoso de este autor universal. Y pues los tendremos este viernes en el Teatro del Bicentenario en una única función a las ocho de la noche. Muy bien. Y tenemos boletos para nuestro público. Que son dos pases dobles. Esta es función única. Entonces, quienes nos marquen a nuestras redes sociales, nos hablen por ahí por Twitter, por Facebook. Los primeros serán acreedores a un pase doble. Los primeros dos, aclaro. Los primeros dos. ¿Qué más viene, Alonso? Se está acabando ya mayo. Se está acabando mayo y tenemos en junio una… Andamos muy quebecuaz. La visita de una de las compañías de artes circenses más interesantes en el mundo. Los Siete Dedos de la Mano. Presentando un espectáculo que como esta obra, Capi Blic, lo olvidé de decir, una obra que se ha presentado en los mejores escenarios del mundo, en el Lincoln Center, en la Ópera de París, solo por mencionar algunos en Viena. Igual, Los Siete Dedos de la Mano es una de esas compañías que ha dado la vuelta al mundo y que ahora viene a presentar con nosotros un espectáculo muy interesante de artes circenses, de las artes circenses como se presentan hoy en día a través de un espectáculo escénico. Que también son muy teatrales. Así es, exactamente. Cirque du Soleil es canadiense, ¿no? Cirque du Soleil es canadiense, así es. Ya ha desarrollado un lenguaje muy propio, me parece, en una senda, pues, muy Cirque du Soleil. Creo que el teatro contemporáneo va en otras direcciones, es más dirigido a la dramaturgia teatral. Ya se trate de clowns, ya se trate de magia, de malabaristas, de acróbatas, como será el caso de la compañía que tendremos en un par de semanas, pero va mucho más en ese sentido de la teatralidad. Cirque du Soleil es un espectáculo, más un show. Más visual. Así es. Con cierto tinte dramático. Así es. En ciertas partes, ¿no? Para darle densidad, pero bueno. Ya practicaremos. Ópera Picnic, ¿hay planes próximos después del éxito obtenido? Los tenemos, por supuesto, y estamos haciendo ya la curaduría de lo que presentaremos a nuestros amigos, pero ya te comentaremos cuándo lo haremos. Antes tendremos más ópera en vivo todavía y muchas otras cosas que estaremos compartiendo contigo, primicias y cosas muy interesantes. Entonces, en una programación que este año presente el Teatro Bicentenario muy interesante en muchos sentidos. Perfecto. Alonso, gracias. Entonces, Sinfonía Dramática, bueno, no se alcanza a ver ahí, ya lo vio usted, 8 de la noche en el Teatro Bicentenario este viernes. Voy a otra cosa después de la pausa. Gracias.